Bueno, ahorita ha salido del chino Está viendo el microbus, vamos a ver que pase En el video anterior les mostré cuando Aquí va el parido Lo que pasa es que hay Aquí es un taller, el taller de los patos Hay que esperarse para que pasen los que vienen Demole señor, esto es para que vienen, no, demole Bueno, le pusimos este, manecilla nueva, izquierda Le cambiamos la pata de freno Le calibramos las válvulas Bueno, le gastamos por ahí unos 14 dólares El chino siempre me hace precio, me da buen precio Por eso es que Me gusta visitarlo a él Porque hay otros que son de sangrón ¡Pingla! Yo odio Pingla Cualquier cosa que sea relacionado con su motocicleta Yo le recomiendo que la traigan con del chino Él es un mecánico honesto Hoy no estaba él Estaba el ayudante Bueno, por aquí vamos a ir al carwash Buenas Están en el tiempo, en la hora de comida Vaya Aquí estoy en la calle que va hacia el Tempisque Aquí estoy a la altura de la colonia San José Aquí por donde Don Vidal Este es el carwash Y este Aquí casi que siempre, aquí traigo la motocicleta Para que me la laven Es un lugar bastante económico Y pues también hacen un buen trabajo Aquí mismo en Zapotitán Hay pues carwash, taller Incluso hay venta de repuestos Así es de que aquí estamos bien Así que estamos con estas imágenes despedidas de mi video Le tocaba baño y aquí estamos Dejándola bonita, chulita Ya les voy a compartir una imagen de cuando Ya lavadita Aquí hay un gran movimiento Hay un Tráfico de motos Ahorita acabo de estar viendo eso No estaba grabando Hay proveedores Este Dejando mercadería Aquí estamos en la colonia San José Guayo ¡Va pues! En la colonia San José Hay un sol bien quemante Es mediodía en punto Y Nada Hay que esperar a que nos entreguen la moto Ya la va a decir ¡Uy! Firulay Va con todo ¡Vuela! Esas motos que tienen resistencia ¡Vamos! no hay cola aquí en Carguas y aquí hay travación y aquí en Carguas bueno ya salimos del Carguas bonita la moto ya va bañadita y aquí en Carguas y aquí en Carguas se me encuentran una venta de frescos en la calle me voy a tomar uno porque llevo sed quiero tomarme un refresco bien frío vamos a ir recto vamos a pasar vamos a pasar aquí por la escuela bueno bueno es fresco no gracias quiero tomarme un refresco nosotros al refresco quiero tomarme un refresco dos cosas cuando vaya mi moto y le salga un perro deténganse esa es la clave él se detiene esa era una cosa la otra cosa es que nosotros al refresco lo conocemos aquí en mi país El Salvador por ejemplo una fruta cuando la licúas le agregas agua y azúcar y hace un refresco un refresco hay muchos sabores hay tamarindo de piña hay tanto naturales como artificiales entonces y te lo venden en una bolsita en una bolsita plástica cuesta más o menos en una cora entonces eso es lo que yo ando buscando un fresco pero no encontré y creo que en México o en Guatemala es diferente el fresco le llaman a la soda o algo así pero aquí en El Salvador el fresco es algo que te ven en una bolsita de fruta triturada ya sea artificial o natural y la vida señor ponga siempre la direccional ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bañadita, lavadita. Y ya está. Y ya está. Nada más gratificante que te digan que anda en perfectas condiciones tu moto. Anda bien de las válvulas, ya se las calibraron. Anda bueno los frenos. Ya le voy a poner el espejo, porque en el video anterior les mostré cuando le vi en el chino a que me le pusieran esta manecilla, le regularan los frenos, las válvulas y todo. Entonces ya me fui al cargo a grabarles este otro video. Y aquí estamos. Así que nada, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.